Realizar un port del clásico de Final Fight de arcade a 8 bits tenía que ser una de las ideas más extrañas que ha tenido Capcom. ¿Cómo podrían recrear la magia que creó Final Fight en una consola que muchos ya consideraban obsoleta como la Nintendo NES o Family Game? Este no solo fue uno de los últimos juegos que salió para la consola, que era el momento en el que se estaba acercando el final de esa generación. También salió dos años después del port de Super Nintendo. Ese port sí que no fue un clásico, pero logró recrear de un modo bastante fiel la experiencia del arcade, salvo por la mejor parte, que era jugar con un amigo. Aún así, con la era de los 16 bits en pleno crecimiento, se pensaba que no había forma de que la NES pueda lograr recrear esa magia del beat'em'up original. Bueno, se equivocaban. Hoy les voy a contar por qué, ya que los Patreons votaron para que hoy les hable de Mighty Final Fight para Nintendo NES o Family Game. Mighty Final Fight se lanzó a mediados de 1993 y es tan completamente diferente y extraño que funciona y logra ser más divertido que la versión de Super Nintendo. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, lo primero es el cambio de imagen completo de los gráficos. Atrás quedaron los enemigos duros y los fondos apagados del original. En su lugar hay diseños de personajes más pequeños, con estilo anime, y fondos con entornos de un aspecto más brillante y animado. Viajaremos abriéndonos camino a través de las típicas calles y suburbios de la ciudad, así como algunos lugares más inusuales como techos de edificios, parques y cines. Incluso luchamos en un barco donde los enemigos beben mientras nos esperan. Los enemigos del juego también tienen un aspecto más caricaturesco, aunque todavía podemos distinguir algunos enemigos familiares como Andore, el bruto grande y robusto, basado en el luchador profesional de la vida real, el difunto Andre, el gigante. Ninjas ágiles con cuchillos y matones callejeros genéricos, entre otros. Esta es la única versión en una plataforma de Nintendo donde las enemigas quedaron inalteradas. El día que haga un video sobre la censura en el mundo de los videojuegos va a terminar siendo una saga de muchas temporadas. Los personajes tienen un diseño bien detallado y sus movimientos y diversas acciones están bastante bien animadas. Si bien a mucha gente no le gustó o hace gracia la reversión gráfica de Final Fight para este juego, a mí me encantó. Es un estilo gráfico interesante y único, al menos para ese entonces. La trama del juego sigue la misma línea del original, en Metro City, donde se desarrolla el juego. Está dirigida por un alcalde de buen corazón, Mike Hagar. Sin embargo, un sindicato delictivo organizado que se conoce con el nombre de Matt Gears, está intentando tomar el control de la ciudad para su propio beneficio maligno. Como antes, también secuestraron a Jessica, la hija de Hagar, aunque esta vez la razón es que el líder de Matt Gears está encaprichado y quiere casarse con ella, mientras que anteriormente lo hacían simplemente como una moneda de cambio para motivar a Hagar en las demandas de los criminales a cambio de su seguridad. Sorprende la cantidad de variedad que nos ofrece el juego. A diferencia del port de Super Nintendo, esta vez podemos usar a los tres personajes. No hizo falta lanzar otro juego igual para sumar a Guy. Aquí podemos ser Cody, un tipo musculoso con una camiseta al que le guste usar golpes y movimientos combinados. Guy, un artista marcial que puede combinar patadas y puñetazos para convertirse en una máquina de patear traseros. O Hagar, el alcalde, que es muy grande y lento, pero puede usar ataques poderosos. Los tres personajes son claramente diferentes en términos de habilidad y estilo de lucha. Esto realmente ayuda a aumentar el valor de jugabilidad del título, ya que cada uno de ellos tiene diferentes estilos de ataque que hacen que pasar por los niveles sea interesante todas las veces. Controler estos tres es bastante fácil. Un botón se usa para saltar, otro para atacar. Simple, ¿verdad? Luego podemos hacer cosas como agarrar a un enemigo y presionar botones para realizar diferentes movimientos sobre él. Podemos agarrarlos y golpearlos con el cuerpo o arrojarlos hacia otros enemigos. La variedad de movimientos es increíble, especialmente para un juego de 8 bits. Y esto lo convierte en uno de los mejores beat em ups que existen. La mejor parte es que obtenemos una cantidad diferente de puntos de experiencia por las diferentes formas en que matamos a un enemigo. Así es, los puntos de experiencia son una parte integral de este juego. El personaje comienza en el nivel 1, excepto Hagar, que comienza en el nivel 3 pero sube de nivel más lento. Y a medida que matamos enemigos, obtenemos puntos de experiencia. Lanzarlos vale más que golpearlos, por ejemplo. A medida que nuestro personaje sube de nivel, obtenemos más puntos de golpe y ataques más fuertes. Una vez que alcanzan un cierto nivel, desbloqueamos un movimiento especial que hace un daño grave. Pero claro, elimina los puntos de golpe, así que hay que usarlos estratégicamente y con moderación. Los puntos de experiencia fueron un agregado muy acertado. También suscribirte y activar las notificaciones es acertado si querés que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. El juego en sí es un beat'em up de desplazamiento lateral básico. Avanzamos de izquierda a derecha golpeando a varios enemigos de varias maneras. Si les gusta este tipo de juegos, lo pasarán genial. Si no, es posible que aún les interese debido al sistema combinado y al sistema de puntos de experiencia. Nunca vi un juego lograr un combo beat'em up RPG perfectamente como lo hizo este. A simple vista es simple, pero también muy efectivo. El atractivo principal de Mighty Final Fight es el valor de rejugabilidad adictiva, debido al sistema de tres personajes y al hecho de que es bastante corto y se puede completar en aproximadamente una hora más o menos, si tenemos la paciencia suficiente para terminarlo en una sola partida. La música del juego también es más ligera y animada que la del Final Fight original. Es posible que la música de este juego no se encuentre entre las mejores que se puedan escuchar en la NES, pero lo que suena aquí se adapta bien al juego. Es muy variado y es bueno para escuchar mientras jugamos. La música de los escenarios principales sirve para acompañar la acción y mantenernos animados, mientras que la música del jefe es más baja y más tensa. Las etapas de bonus, en las que competimos para destruir tantos barriles como podamos para ganar puntos de experiencia adicionales, tiene una de las melodías más divertidas y pegadizas que disfruté escuchando. No hay muchos efectos de sonido, pero los que están son buenos, en particular el sonido satisfactorio cuando nuestros ataques conectan con un enemigo. Moviéndonos continuamente de izquierda a derecha a lo largo de un nivel, habrá algún peligro ocasional al que estar atento, como pozos y proyectiles, todo mientras estamos constantemente golpeando a una variedad de enemigos, con diferentes patrones de movimiento y ataque. En algunos puntos del juego también hay algunas rondas de bonificación cortas y divertidas, en las que intentamos destruir tantos objetos en movimiento que aparezcan en el área dentro de un límite de tiempo determinado, y la recompensa de experiencia proporcionada al final dependerá de qué tan bien lo hicimos. Hay que reconocer que quizás los más experimentados con este tipo de juegos sientan una falta de desafío. Tienes solo 5 etapas y te dan 6 vidas por continuo. Tenemos hasta 3 continuos, por lo que, más las iniciales, tenemos más de 20 vidas para superar 5 niveles. También tenemos la capacidad de ganar más vidas y el medidor de vida se recarga cuando subimos de nivel. También hay elementos que recuperan toda nuestra salud y nos recargan la vida tras completar una etapa. Eso es un montón de vidas y recargas de energía para un juego de 5 etapas, especialmente cuando la primera etapa es realmente fácil. Los jefes tampoco son desafiantes, la mayoría de ellos simplemente corren y nos persiguen hasta una esquina para atacarnos. Podemos correr lejos de ellos y luego hacer un ataque combinado sobre los mismos. Llega un tiempo, pero rara vez nos golpearán si seguimos sus patrones. Incluso el boss final no es complicado. Hará el patrón típico de persecución y ataque por un tiempo, luego comenzará a disparar 5 cohetes cada una de las veces, antes de reír y abrirse de par en par para recibir un ataque combinado. Los patrones no son difíciles de descifrar. Me llamó más la atención en su momento llegar a la final y volver a encontrarme con Belger, pero esta vez parado y versión cyborg. Nuestros héroes conversan con los jefes antes de la pelea, por lo general de una manera bastante graciosa, una idea que luego replicó Capcom en el Final Fight 1 para la Game Boy Advance. El sistema de combate simple y divertido, junto con la experiencia y el tema de subir de nivel, está muy bien hecho. Y tener tres personajes con estilos notablemente diferentes también hará que valga la pena jugar una segunda o tercera vez. A pesar de que el juego se puede sentir algo fácil, este es uno de los mejores beat'em ups de todos los tiempos. Capcom tomó la increíble fórmula del Final Fight y la transformó en una de las mejores experiencias que podemos tener en los 8 bits. ¿Jugar Mighty Final Fight de niños o lo conocieron de grandes? Era uno de esos títulos que siempre estaba alquilado. Hace unos años pude conseguirlo y aún lo conservo. Unos fans andan haciendo una versión nueva de este título, pero no voy a hablar de la misma hasta que esté 100% terminada. Si les gusta Final Fight, les recomiendo este video de una versión en donde podés elegir una infinidad de personajes de otros beat'em ups con muchísimas cosas para desbloquear y disfrutar, con el link de descarga y todo. Ando streameando en Twitch y me pueden apoyar en Patreon, tienen los links en la descripción y el comentario destacado. Gracias a los que miran, comparten el video, comentan, likean y todo. Espero que tengan una buena semana. Bye chas.